Con este entendimiento del reinado universal de Dios en mente, estamos listos para ir al tema del reinado de Cristo, como siervo de Dios o como rey vasallo. El reinado de Jesús necesita ser entendido a la luz del antiguo reinado davídico, porque Jesús es el David ideal. Él es el Hamashia, el Mesías. En el Antiguo Testamento, el reino davídico sigue el modelo de algo que vemos en el antiguo mundo oriental, la llamada relación soberano-vasallo, donde el soberano, el rey, gobierna sobre sus súbditos, usualmente por medio de tratados. David es el rey escogido de Dios sobre el mundo. Hay un sentido en el que Dios escogió a David para ser su vicerregente para gobernar en su nombre. Y por supuesto, Jesús es el único quien definitivamente cumple con esto. Puede parecer extraño pensar en Jesús como vasallo o rey siervo en lugar del soberano del universo. Después de todo, Jesús es Dios. Y Dios es el creador y gobernador de todo lo que existe. Afirmamos muy enfáticamente que Jesús es totalmente divino, pero es importante recordar que Jesús no es solo Dios. Él es totalmente humano también. Y como ser humano, se sienta en el trono humano de su padre David, quien ocupó el oficio humano de rey sobre la nación vasalla de Dios, el antiguo Israel. En este sentido, el reinado de Jesús es un oficio humano. Por lo tanto, Jesús es vasallo de Dios, igual que David en el Antiguo Testamento. La estructura de los pactos de la Biblia está realmente enraizada en los acuerdos y tratados entre los reyes del Antiguo Cercano Oriente. A menudo, el soberano era el gran rey, y había un rey vasallo relacionado en este pacto con el gran rey. El libro de Apocalipsis habla acerca de Jesús como el león de la tribu de Judá, como el rey. El rey davídico. Y ese lenguaje muestra que Jesús no solo revela quién es Dios, sino que también revela la verdadera humanidad, la completa naturaleza de lo que significa ser un ser humano. Y así, en su rol en el Nuevo Testamento como el hijo de David, el hijo de Dios, en un lenguaje real, generalmente, más a menudo, se refiere a su rol como el rey davídico, el Mesías. Y en ese sentido, él representa a un pueblo histórico. En el caso del libro de Apocalipsis, es el pueblo de Dios esparcido por todas las naciones, y él es nuestro rey, nuestro representante ante el Padre o el soberano. Así que, él es nuestro rey en la historia, en el tiempo, un ser humano completo que representa a su pueblo ante el Padre. Por supuesto, también representa a Dios para nosotros, pero eso no disminuye el hecho de que es totalmente humano, y así nos representa ante Dios. El nombre Cristo es un título que se refiere directamente al oficio del rey davídico. La palabra Cristo simplemente significa el ungido. Es un término del Antiguo Testamento que frecuentemente se aplicaba a los reyes davídicos porque eran ungidos cuando tomaban el cargo. Vemos esto en lugares como 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 42, Salmo 2, versículos 2 y 6, Salmo 18, versículo 50, Salmo 20, versículos 6 y 9, y Salmo 45, versículos 1 y 2. Esto es también porque Jesús es llamado el Cristo de Dios, en lugares como Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, y capítulo 12, versículo 10. Como el gran hijo de David, Jesús cumplió todos los aspectos del nuevo pacto que fue anticipado en el Antiguo Testamento. En él, la gran benevolencia de Dios es mostrada. Cristo mismo mantuvo todos los requerimientos de lealtad en nuestro lugar. Él sufrió las consecuencias de maldición del pacto cuando murió en nuestro lugar. Y recibió las consecuencias de las bendiciones del pacto cuando resucitó de la muerte y ascendió al cielo. Jesús aseguró su lugar como rey vasallo humano de Dios al morir en la cruz y resucitar de la muerte. Su muerte se llevó cualquier poder que tuviera el pecado para condenar y arruinar al pueblo de Dios. Como leemos en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 10 y 11. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Debido al sacrificio de Cristo en la cruz, Satanás ha sido vencido. Y Cristo ahora tiene la autoridad en el reino de Dios para que la salvación llegue a su pueblo. Y la obediencia de Jesús le ganó la recompensa de la resurrección de la muerte y el lugar de autoridad sobre cualquier autoridad creada, sea humana, angelical o demoníaca. Como Él dijo después de su resurrección en Mateo, capítulo 28, versículos 18 y 19. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por supuesto, en su naturaleza divina Jesús nunca recibió autoridad. Siempre la tuvo. Pero cuando resucitó de la muerte, Jesús dijo que Dios el Padre le dio autoridad real sobre las naciones, significando que se había convertido en rey vasallo humano del Padre sobre todo el cielo y la tierra. Después de su resurrección, cuando Jesús ascendió al cielo, fue entronado como rey. El Nuevo Testamento deja esto claro en pasajes como Hebreos, capítulo 1, versículo 3, capítulo 10, versículo 12, y capítulo 12, versículo 2, donde dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios el Padre. Esta imagen indica que el Padre es el gran rey o soberano, y que Jesús, su hijo, es el vasallo humano que sirve y lo representa. Jesús es el último rey sobre la casa de David y sobre todos los demás reinos humanos en la tierra. Y a través de él, se renovará el mundo entero. Desde su entronización, Jesús ha reinado como rey sobre la iglesia. Y está expandiendo su reino trayendo salvación hasta los confines de la tierra. En contraste con los reyes humanos, Dios envió a su Hijo, como el perfecto rey vasallo, para comprar nuestra redención al costo de la cruz. Él demostró su lealtad en su vida terrenal y sufrió las consecuencias de nuestra deslealtad en la cruz. Él dio su vida para comprar nuestro perdón y lealtad, y continúa defendiéndonos y protegiéndonos. Debemos responder a su misericordioso gobierno, con amorosa reverencia expresada en obediencia leal a nuestro benevolente Dios y Rey. Ahora que hemos visto el reinado soberano de Dios el Padre y el reinado vasallo de Jesús, consideremos la forma en que el libro de Apocalipsis describe la benevolencia de Dios en términos del reino de Dios. La benevolencia de Dios como el soberano del pacto puede ser vista de muchas maneras a través del libro de Apocalipsis. Sin duda, su gran benevolencia fue enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Este tema es mencionado en lugares como Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, en el capítulo 5 versículos 9 y 10, capítulo 7 versículo 14 y capítulo 14 versículos 3 y 4. Pero también vemos la benevolencia real de Dios con su pueblo de modo que nos llama hacia Él mismo y nos hace parte de su reino, como en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, capítulo 11 versículo 15 y capítulo 17 versículo 14. En su bondad, Él eximió a su pueblo de muchos de los juicios con los que fueron amenazados los incrédulos en el libro, como en Apocalipsis capítulo 7 versículos 3 y 4 y capítulo 9 versículo 4. Incluso, las advertencias proféticas a las iglesias en Apocalipsis son oportunidades benévolas para que nos arrepintamos. Dios contuvo su juicio para que su pueblo tenga la oportunidad de escapar de la condenación. Juan registró este tipo de benevolencia en Apocalipsis capítulo 2 versículos 5, 16 y 21, capítulo 3 versículos 3 y 19. Pero probablemente la forma más frecuente en la que la gracia y la bondad de Dios son vistas en Apocalipsis es a través de la defensa de su pueblo en medio de la guerra espiritual. Por lo tanto, en esta lección enfocaremos nuestra discusión en la real benevolencia de Dios, específicamente en la forma en la que protege a su pueblo de ser destruido por estos conflictos. En mi opinión, la guerra espiritual es la realidad de cualquier cristiano. Es el entendimiento de que hay un mundo espiritual, hay un Satanás, y para esos espíritus, como Satanás, no somos de su agrado. Si Satanás atacó a Jesús, entonces podemos imaginar que Satanás va a atacar la vida de los creyentes y debemos estar listos. Si la primera cosa que pasó cuando Jesús fue a Apocalipsis es que vio a una persona poseída por demonios, podemos imaginar que esto pasa actualmente. Tenemos que tomar esto en serio. Debemos estar seguros de que somos santos como Él es santo a fin de tomar esto seriamente. En el Nuevo Testamento, la guerra espiritual no es primordialmente nuestra propia lucha interna contra el pecado, sino una guerra entre Dios y los poderes espirituales de maldad que trabajan en este mundo. Y una manera en la que Dios se involucra en este conflicto es defendiendo su reino contra estas fuerzas malvadas. Como mencionamos en una lección anterior, el libro de Apocalipsis a menudo revela el funcionamiento del reino supernatural de Dios y el reino preternatural de los ángeles y demonios, y habla acerca de su influencia en el reino natural donde vivimos. Y la esencia de toda guerra espiritual en las vidas de los cristianos es que estas fuerzas preternaturales están en combate entre sí, que influyen en nuestro mundo, que los demonios intentan dañar nuestras vidas y hacernos desleales a Dios, y que Dios emplea ángeles para protegernos de las influencias y actividades demoníacas. El tema de la guerra espiritual es muy complicado para los cristianos porque se manifiesta en forma diferente para cada persona. Y un resultado de esto es que cuando los cristianos discuten este tema, generalmente se van a los extremos. Un extremo es que la gente trata de explicar cada cosa que pasa en términos naturales o científicos e ignoran la realidad de la guerra espiritual. Pero no cada cosa que pasa puede ser explicada fácilmente por la ciencia. Otro extremo es que la gente mira a los demonios detrás de cada arbusto y ve confrontaciones espirituales en cada cosa. Pienso que la verdad está en medio de estos dos extremos. Cuando nos preparamos para los servicios de adoración o participamos activamente en proyectos evangelísticos espirituales o ayudamos espiritualmente a otras personas, generalmente encontramos oposición espiritual. Esta se puede manifestar como una enfermedad o una oficial falta de voluntad para ayudarnos. Pueden aparecer obstáculos de la nada que no se pueden explicar de manera ordinaria. De hecho, nuestro mundo material está profundamente impregnado por el mundo espiritual y es por eso que muchos procesos físicos que toman lugar en nuestras vidas pueden ser ecos de los acontecimientos del mundo espiritual. Pero la causa de estos eventos no son el punto principal. Ellos pueden tener causas espirituales o aún son el resultado de nuestro pecado. Pero donde quiera que estemos y cualquier cosa que nos pase, debemos entender que nuestro Señor nos protege. Podemos confiar en Su poder, Su fuerza. Podemos obtener apoyo de Él. Y esto nos da confianza, sin importar qué manifestaciones espirituales encontremos. La realidad es que pertenecemos a nuestro Dios en cuerpo y alma. Y fuera de la voluntad de nuestro Padre Celestial, ni un cabello de nuestra cabeza puede caer. Es por eso que en cualquier confrontación espiritual podemos estar seguros de que la victoria será del Señor y con Él, la nuestra también. Los cristianos tienen la victoria en la guerra espiritual. No hay nada que los demonios pueden hacer para destruir nuestra salvación o para sacudir nuestra herencia en el reino de Dios. La guerra espiritual puede ser desalentadora y fastidiosa, y aún aterradora. Pero por la benevolencia de Dios, nunca tendrá éxito contra nosotros a largo plazo. La guerra espiritual puede ser desalentadora y castigal. La guerra espiritual puede ser desalentadora y castigal. La guerra espiritual puede ser desalentadora. Y ahora, la guerra espiritual puede ser desalentadora, y por la gente de Dios, todo el fuego que te ha sido desalentadora. CC por Antarctica Films Argentina